Hola, soy Adrián Moldes, también conocido como OMI y soy el support de Dragons. Yo creo que el partido del miércoles contra Movistar Raiders en cara a cara va a ser un partido bastante reñido, ya que ellos son los mejores de la liga actualmente, pero creo que les podemos rascar un mapa. Bueno, Klay es el support de Movistar, es un jugador bastante inteligente, sabe moverse muy bien por el mapa, pero su flaqueza, yo creo que en la fase de líneas no se comunica muy bien con Jetlag, creo yo, y creo que eso lo podemos abusar. Esta semana de entrenamientos ha ido bastante bien, la verdad, hemos tenido las cosas programadas, hemos estado entrando toda la semana este partido y yo creo que eso va a demostrar en el cara a cara. En el partido Movistar, yo creo que voy a dar una de mis mejores versiones, ya que mi estado actual de forma yo creo que es bastante bueno, puedo llegar a mucho más y espero demostrarlo en este partido. Bueno, y principalmente agradecer al club, a Dragons y a la empresa que está detrás del club, Smart Marketing, por todo el apoyo que nos han dado a pesar de los resultados y sobre todo también agradecer a todos vosotros que estáis día a día apoyándonos a pesar de los resultados que estamos teniendo. Y la verdad es que os prometemos que este final de temporada vamos a dar lo máximo y a plantearle cara a todos los equipos. Y con esto me despido y de verdad, sinceramente, muchísimas gracias a todos.